Biografías en 60 segundos, hoy presentamos Ignacio Allende. Ignacio José de Allende y Unzaga nació en San Miguel de Allende el 21 de enero de 1769 en el seno de una familia española acomodada, siguió la carrera militar y sirvió en un regimiento de caballería. En 1809 fue descubierto en una de las campañas clandestinas a favor de la independencia celebrada en Valladolid y fue invitado a participar en la conspiración organizada por José Miguel Domínguez y su esposa José Fortis de Domínguez, donde conoció al padre Miguel Hidalgo y al capitán Juan Aldama. Asistió a las primeras juntas secretas de la rebelión organizadas por los corregidores de Querétaro y luchó al lado de Miguel Hidalgo y Costilla en la primera etapa de la guerra de independencia. Allende propuso Hidalgo ocupar la capital del Biorreinato, pero el sacerdote no compartió su parecer, siguiendo el destino fatal de la primera etapa del movimiento e iniciando una ruptura en la relación de ambos. Tras la derrota en la batalla del Puente de Calderón, la jerarquía del movimiento exigió la sustitución de Hidalgo como cabeza del movimiento y Allende asumió la responsabilidad. En la catita de Baján, Coahuila, fue traicionado y apresado por Ignacio Elizondo y conducido a la ciudad de Chihuahua donde fue juzgado por insubordinación, fusilado y decapitado.